Hace unos días se preguntaba un grupo de expertos qué será de los museos en el siglo XXI. Deben abrirse a nuevos públicos, ampliarlos o cerrarse a una minoría selecta. Allí estaban los responsables del Tate de Londres, el Centro Pompidou de París, L'Hermitage de San Petersburgo, del MoMA de Nueva York. Unos hablaron de la necesidad de contribuir a cambiar al mundo esclareciendo problemáticas sociales. Otros llamaron a no tender hacia colecciones ideales que son imposibles. Otros más se preguntaron sobre la gratuidad o no del acceso al arte. Yo creo que cualesquiera que sean las respuestas que cada museo de deberán integrarse a sus exhibiciones de manera decidida, las nuevas tecnologías de realidad aumentada, de mapping, de realidad virtual. La interacción que permiten con públicos de todos los estratos y todas las edades es sorprendente. Aunque es un negocio, el museo Trick Eye es una muestra clara de los beneficios que esas tecnologías posibilitan. Van Gogh quiso que su pintura atrapara a la gente más sencilla. Aunque no pudo verlo, lo logró al conseguir que un calendario clásico y popular sean sus famosos girasoles. Y ahora con las nuevas tecnologías no dudo que su noche estrellada atraiga nuevas miradas a su trabajo. Vi viejos y niños y familias completas habitar con gozo sus paisajes.